Más esperado por nuestros apostadores, el premio mayor que entrega 1.400 millones de pesos. Mucha suerte a todos los jugadores. Atención, el número ganador es el 7 7 2 0 de la serie 38 Verificamos Número 7 7 2 0 de la serie 38 Número 77 20 de la serie 38 A continuación